Y estoy segura que muchos de ustedes pues ya están listos para aprender nuevos consejos de Linda Escalante de la Onda Verde, que como siempre nos da aquí unas recomendaciones muy oportunas y muy buenas para cuidar nuestro planeta y tener que dejarle a nuestros hijos y nietos. ¿Verdad, Linda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Linda. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, bien. Mira, veo que vienes cargada con 40 mil bolsas ahí. Sí, vengo aquí a demostrar hoy sobre lo que voy a hablar. Vamos a hablar sobre las bolsas en realidad, en general las bolsas que obtenemos cuando vamos a las tiendas, especialmente las plásticas porque son un grave problema ambiental. Híjole, a mí me vas a regañar porque yo agarro 3, 4 bolsas para un galón de leche. Pues mira, hasta no hace mucho yo sé que en nuestra propia casa pedíamos bolsa doble para meter la leche, para meter las cosas pesadas y uno llegaba a la casa con 100 mil bolsas. Ahora muchas veces uno las rebusa, las utiliza para tirar la basura o para recoger las necesidades de los animales, lo cual está bien porque es preferible usar las bolsas para eso que dejar que eso corra y que llegue al agua porque eso nos puede afectar la salud. Pero lo mejor es evitar consumir este tipo de bolsas porque en los Estados Unidos utilizamos 100 billones de bolsas plásticas al año. ¿100 billones? Lo que significa que más o menos le podríamos dar, si las uniéramos le podríamos dar 63 vueltas al planeta y solo de un 2 a un 5% de las bolsas plásticas se reciclan. Es muy costoso y es muy difícil reciclarlas, reusarlas. En realidad solo los supermercados o las farmacias tienen cuando uno entra en las puertas donde uno mete las bolsas. De resto si uno las tira en la caneca azul, ahí eso en realidad es un problema para el proceso de reciclaje. Esos no son reciclables así. ¡Oh, wow! Entonces es bastante grave el problema. Es grave el problema. Imagina 63 vueltas al planeta con las bolsas. Solo en los Estados Unidos. Así que en el mundo, inclusive aquí en los Estados Unidos, las ciudades más progresivas como San Francisco, inclusive en Los Ángeles, el próximo año, a mediados de año, se piensa prohibir la venta o el uso de estas bolsas plásticas en las tiendas y o cobrar 25 centavos por bolsas de papel. Uno puede llevar sus propias bolsas, que es lo que hoy en día uno está viendo muy seguido en las tiendas. A cualquier tienda que vas, vas a ver estas bolsas como de tela colgando y no son muy costosas. Yo las tengo en mi baúl y cada vez que voy de compras las saco. Lo que es importante es acordarse, porque si no las tiene en el baúl, se le quedan ahí y sale con las bolsas plásticas. Y si no hay unas bolsas que generalmente uno traía de México y de Centroamérica, que son como de colores y que aquí estaban pasadas de moda y cuando llegamos aquí trata uno de copiar lo que es la cultura. Dejamos esas bolsas, no las traemos más, pero ahora están no solo de moda nuevamente, sino que son efectivas para cuidar el planeta. O inclusive las canastas, las canastas que nuestras abuelas tanto usaban cuando iban a la plaza de mercado. También yo creo que cuando uno modera el peso que uno quiere cargar, también uno modera lo que compra. Entonces ojalá lleve menos cosas que lo engorden a uno. Pero inclusive yo quería hablar de las de papel, porque si uno dice, bueno, la alternativa a las de papel, porque las de plástico están matando a quién sabe cuántos cientos de miles de animales marinos que se ahogan. O inclusive es costosísimo para ciudades como Los Ángeles sacarlas porque están tapando, están bloqueando los sistemas de alcantarillado o de drenaje de aguas. Entonces uno dice, bueno, entonces mejor las de papel. Pero lo que pasa con las de papel es que requieren muchísima más energía para producir. Y talamos 14 millones de árboles al año para producir estas bolsas de papel. Entonces es una alternativa a medias, como quien dice. Muy a medias, tienen unas consecuencias graves ambientales también. Entonces, aunque son biodegradables y uno las puede reciclar, a lo mejor es evitar, a lo mejor es utilizar estas de tela. Y si uno tiene las de plástico de papel, rehusar a lo que uno más pueda. Y cuando ya estén para tirar, entonces hacerlo mejor, llevarlos a la tienda o poner las de papel en el bote de reciclaje. Perfecto. Muchísimas gracias, Linda, por esos consejos y recuerde así que... Gracias.